¡Olongo, olongo! ¿Cómo estás querida amiguita que nos ves que estás así a nada de hacer tu fiesta de 15 años? Te vamos a dar unos tips para que tus invitados se lleven la mejor impresión de ti, que digan ¡Esta no es una coda! ¿No? Bueno, te vamos a dar unos tips acerca de los regalos que puedes dar en tus 15 años y estos regalos pues que en verdad sirvan, ¿no? Que tengan un doble uso, que en verdad le gusten a la gente y que no los tiren saliendo de tu fiesta. ¡Exacto! ¡Vamos a dar! Y el primer regalo que puedes dar a tus invitados son los famosísimos y pues nuevos llaveros. Claro, los llaveros son un buen regalo porque la gente le puede dar doble uso, ¿no? Son prácticos, es un regalo que puedes dar en tu fiesta de 15 y que la gente va a decir ¡Mira esta! ¡Es bien creativa! ¿Puedes dar con la temática de tu fiesta o con alguna otra temática o un simple llaveros? Si tu fiesta de 15 tiene florecitas, pues ¿qué le pones al llavero? ¿Elefantes? No, le pones florecitas, o sea, ahí está toda la temática, pues dale florecitas a tus invitados. ¡Muñequitas! No, no les digo a ustedes, que regalen muñequitas en su fiesta así. Ya sabes que estas muñequitas flexibles, ¿no? Que las puedes mover aquí, puedes darlas con el vestidito que vas a usar tú en tu fiesta y va a ser muy bonito para los invitados porque se van a dar recuerdo. Mira, fui a la fiesta de Carlita y te haría este vestido. Es un buen regalo, lo puedes poner de adorno en la vitrina de tu tía donde tiene el baloncito de la América, ¿no? Todos estos regalos son muy prácticos, la gente los usa. Y pues son muy bonitos, ¿no? Bonitísimos, ¿eh? Me encantaron. Perfecto. Papas. Y pues bueno, el tercer punto de este video son los famosísimos dulcecitos, los como le dice Benny, aperitivos, comestibles, que puedes regalar a tus invitados unas cajitas llenas de sus dulces favoritos que pues obviamente se los van a comer y si no se los comen... Yo creo que no hay que consentir tanto a los invitados. O sea, sus dulces favoritos, no, güey. O sea, no es como de... O sea, bueno, dulces que le gusten a la... Y a Chencha, tú comes pasitas y le das ahí a pasitas. O sea, no, güey. No, 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 no. O sea, lo que me refiero es dulces que le gusten a la gran mayoría de la población. Exacto. Así, una con gometas, una con chocolates, ¿no? Esas cosas... Son intoleraditos a la lactosa. Puedes darles cajitas así, igual que digan, gracias por venir a mi fiesta, ¿no? O sea, cosas así, creativas, tú dale. Portarretratos. Sí, es un buen regalo que hagan en tu fiesta de 15 porque ya sabes que está el típico fotógrafo que estás comiéndote acá el espagueti y llega y, ¡eh, fotito! Y tú, espérate. O sea, ¿sabes? Si sales ahí con el espagueti a media boca, pues puedes tú dar los portarretratos para que obligues al invitado a pagar la foto, el fotógrafo gana, tú ganas tu foto y todo el mundo queda muy contento en esa fiesta. ¿Qué opinas? Muy bien, Aile. Bueno, el quinto punto de este video son los famosos termos o cilindros. Entonces, tú le puedes regalar a tus invitados estos famosos termos o cilindros y, por lo menos, se los puedes dar a tus invitados con una impresión, algún recuerdito que, no sé, una foto, tus letras, tus iniciales, lo que quieras, un mensajito bonito. Pues, bueno, en este termo o cilindro pueden llegar sus vidas favoritas. ¿Qué? ¿Jugo, refresco o agua? Refresco o agua. ¿No? A donde quiera y, pues, bueno, es muy práctico, la verdad, les puede servir para muchas cosas, lo pueden llevar a donde quiera, ¿no? Y, bueno, pues, en todas estas cositas bonitas, las toallitas, los jabones, pantuflas. A mí jamás me han dado unas pantuflas en una fiesta de 15, pero, bueno, pues, todas estas cositas bonitas, ¿no? Pues, en fin, o sea, el chiste es que con estos consejos que te acabamos de dar, estos tips, pues, bueno, tú hagas lo mejor de tu fiesta de 15 años, que tus invitados se la pasen muy bien y, aparte, pues, que se den un lindo recuerdito de tu fiesta de 15 años y que no se olviden de esto. Recuerden darle like a este video, este, suscribirse a este canal, bonito. Dale me gusta. Dale me gusta, compártelo. Suscríbete, comentá. Difúndelo, bésalo, ámalo. Yo soy Benny. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en el Palacio de los Deportes, querido. Aquí en Expo 15. Te mando un beso en tu mejilla derecha. ¡Gracias!